Tengo en la línea telefónica el gusto de poder saludar al maestro Diego García Saucedo, él se forma parte integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. ¿Cómo está maestro Diego? Gusto en escucharlo, muy buenos días. Hola Guillermo, todo lo contrario, muy buenos días. Gracias, lo hemos buscado maestro para que nos hable de manera muy breve sobre este tema que se ha anunciado hace algunos días por parte del gobierno federal, el incremento al salario mínimo y también por supuesto para la frontera norte que se va a dar efecto en el primer día del próximo año 2024. ¿Qué comentario nos puede hacer, por favor? Pues bueno, yo creo que fue algo muy loable de mucho reconocimiento de los tres sectores. Recordemos que la CONASAMI sesiona de manera tripartita, entonces fue un consenso este aumento del 20% al salario, ya como bien mencionas en la frontera, al general vigente y a todos los mínimos profesionales. Bueno, este porcentaje fue logrado a través, insisto, de un consenso tripartita entre gobierno, representantes de los patrones y representantes de los sectores obreros. Yo creo que es un incremento que esperábamos si analizábamos cómo se han comportado los incrementos durante el trayecto de este sexenio, podemos encontrar que tiene congruencia en el sentido de que se han venido dando incrementos agresivos. Agresivos no lo digo como algo necesariamente negativo, agresivos los digo como algo de unos porcentajes más altos a los que estábamos acostumbrados. Yo creo que es necesario fijarnos en eso, establecer incrementos que dejen atrás este tema de los incrementos bajos, la inflación pues está desbocada y también con eso apenas le estamos dando empate, pero creo que es un logro positivo, se está estableciendo un buen camino. Claro que también pues pudiera implicar muchas situaciones de elevar costos a los pequeños y microempresarios, que ese es un punto que luego muchas veces se deja de lado. Hay que considerarlos mucho porque son los que dotan de la mayoría del empleo formal en nuestro país. Algunas estadísticas manejan entre el 70 y el 80 y hay algunas otras encuestadoras que manejan hasta el 90%. Entonces, si vemos que la mayoría del empleo formal es dado por micros y pequeños empresarios, pues también tenemos que ver por qué esas fuentes de empleo sigan existiendo, en el sentido de que si les complicamos la maquinaria de obligaciones, pues lo más probable es que, digo, ese es un fenómeno social, no es que sea correcto, pero si continúa de esa forma pudieran abrazar la informalidad. Entonces, bueno, hay un montón de detalles. Claro, oiga maestro Diego, y muy pendientes de este incremento del salario mínimo, porque independientemente de que sí sabemos también es una unidad de medida para muchas acciones legales, muy pendientes de variables económicas externas, es decir, para que este salario mínimo no siga siendo muy mínimo y lo copte los incrementos o la inflación de lo que nos pueda venir para el 2024. Claro, hay una figura hace poco que fue muy importante, que es la desindexación del salario mínimo, precisamente como lo mencionas, para parámetros, sobre todo fiscalizadores o inquisidores de parte de autoridades, muchas situaciones, precisamente obedeciendo al hecho de que cómo lo íbamos a tasar en salarios mínimos, muchas situaciones de multas, de apremios, etcétera, etcétera, ya se basan en la unidad de medida administrativa, que es ligeramente más baja, y cuyo incremento se dará a conocer ya hasta el próximo año, se da a conocer después de la determinación del salario mínimo. Y como bien lo dices, la inflación es un punto que influye muchísimo. A partir de este sexenio, el incremento al salario mínimo se divide en dos partes, el monto inminente de recuperación y el porcentaje real. Entonces, ya cuando lo traducimos a pesos y centavos, por eso manejamos el 20%, pero si lo analizamos, por ejemplo, en los informes que dio la CONASAMI de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo, vemos que el monto importante de incremento, me refiero nuevamente en pesos y centavos, es el monto inminente de recuperación, porque digamos que se basa en estudios que hace la Coneval, que brinda la CONASAMI, etcétera, etcétera, y realmente el logro es que le estamos dando empate a la inflación, pero a la vez es preocupante en el sentido de que está subiendo el salario mínimo, pero sigue alcanzando para exactamente lo mismo. Ese sería el problema. Muy bien, muy bien. Maestro Diego García Saucedo, ha sido un placer, un gusto poder charlar con usted de unos minutos. A sus órdenes, el gusto fue mío.